¡Familia! Seguimos esperando la actualización en la versión global Concretamente no sabemos la fecha exacta ni la hora de cuándo va a llegar Pero en el día de hoy ha salido la actualización en la versión de Vietnam Y se han filtrado cositas muy ricas y que os vengo a enseñar en este vídeo ¡Sigan bienvenidos a otro nuevo pedazo de vídeo de Carlos Tutti Mobile! ¡Cómo es esto! Espero que todo esté genial y que empiece esa buena vibración es porque está de vuelta el tío Tocanito Voy a enseñar un nuevo contenido que va a llegar para la temporada 6 De hecho llegará con dos nuevos eventos, uno de temática y el otro de zombies Y os voy a dar todos los detalles y muchísima más información Así que vamos a divertirnos y vamos a hacer que esta mierda... ¡Re loca de nuevo! Por cierto, me encantaría que toda esta mierda guapa que está viendo este vídeo chicos Me encantaría que lo apoyarais con un pedazo de like Vamos a intentar entre todo detonar ese pulgar de like Sobre todo si os mola toda la información que os tengo preparada para este pedazo de vídeo También comentaros en cuanto tú subas este vídeo en el canal de Youtube Voy a estar en directo en la plataforma verde de Trovo Que he guardado alguna que otra novedad para compartirlo con la comunidad de Trovo Y que no vais a ver en este vídeo Así que mirad este vídeo y luego si estáis aburridos en la descripción de este vídeo Vais a tener el enlace directo a esa plataforma verde de Trovo Os voy a dar las novedades y también voy a estar jugando con suscriptores ¡Empezamos fuerte! Esta mañana os comentaba y os enseñaba fotos de diversas actualizaciones de la temporada 6 En distintas versiones Pudimos ver la coreana que pesaba unos 3, algo de gigas Una bestialidad La comunidad decía Coño como puede pesar tanto Pues en el día de hoy ha salido la de Vietnam Y también pesa unos 3,10 gigas como estáis viendo en pantallita Pero a continuación os voy a enseñar algo Porque no sé dónde está el truco No sé si es una broma No sé qué está pasando Porque muchos de la comunidad me habéis preguntado ¿Cuánto va a pesar la nueva actualización en la versión global? No os lo puedo decir Porque aquí pone que pesa 3,10 a un usuario Y en esta imagen a otro usuario le pesa 1,69 ¿Dónde está el truco? No lo sé ¿Dónde está el truco? Así que no puedo decir cuánto va a pesar la actualización de la versión global Porque coño varía dependiendo del usuario O no sé qué narices está pasando ¿Vale? De hecho hasta que no llegue no sabremos el peso que tendrá La nueva actualización de la temporada 6 Os voy a enseñar una cosita que vais a fliparlo pero mucho Con este vídeo que os voy a dejar aquí en pantallita Después de la nueva actualización La inteligencia artificial Lo que vienen siendo los bots Van a ser mucho mejor ¿Por qué? Porque ahora los bots en pública se van a agachar Y se van a tumbar al suelo ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Empezar a sacar camuflaje diamante, damasco, oro Y todos los camuflajes que podáis en las públicas Porque luego se os va a acabar todo esto De hecho van a mejorar los bots Ahora van a agacharse, van a saltar Van a tumbarse, van a hacer 4 piruetas hacia atrás ¿Te imaginas? ¿Te imaginas haciendo 4 piruetas los bots? Algo muy raro Pero bueno familia Más que nada os lo comentaba Para la nueva actualización Los bots o la inteligencia artificial de los bots Las van a mejorar Lo siguiente que os quería enseñar por aquí Como he comentado Para la temporada 6 llegará el mapa de Nuketown El clásico Lo comentaba en el vídeo de esta mañana De hecho he subido un nuevo vídeo antes que este A lo largo de esta mañana Y hay un sorteito de pases de batalla Por si queréis participar y queréis ver ese vídeo Más que nada os lo comento También nos decía que llegaría de nuevo el Nuketown clásico Pues va a llegar Pero lo que se ha podido ver en las demás versiones Después de la actualización Es que como ranke ya no tendremos a Nuketown Rusia ¿Cómo van a quitar ese mapa? Si todo el mundo le encanta y casi gran parte de la comunidad juega ese mapa De momento solo son las demás versiones Veremos cuando llegue la actualización En lo que viene siendo la versión global Aquí os voy a dejar otra imagen Porque también esta mañana os comentaba Después de ver la ruletita mítica Pudimos ver esta copitita La cual llegaba con un camuflaje en movimiento Y dependiendo de las bajas Que hiciéramos a los enemigos De los enemigos que nos cargáramos Y va a ir cambiando de colores Eso ha sido un fallo de la actualización En esas versiones No se espera que llegue ni para la global Y lo van a solucionar las demás versiones Me parecía muy raro Y sobre todo os lo comentaba esta mañana Que esa arma tío Una arma épica que llegara con muertes Y sobre todo que va cambiando visualmente el arma Me parecía muy raro Al fin y al cabo ha sido un fallo de la actualización Y os lo comento Cuando hay algo que comentar Y sobre todo cuando me equivoco También lo suelo decir aquí a la comunidad Así que si chavales Al principio era que si Ahora que no que es un fallo de la comunidad Y lo han dicho los moderadores Hace tiempo después de salir la nueva beta Pudimos ver Que se veía dentro de los archivos del juego El personaje de cero Aquí hace referencia este personaje de cero Y es que lo más probable Que para la siguiente temporada Si tengamos un evento temático En el cual podamos conseguir Este personaje de forma gratuita Como estáis viendo en pantallita Dentro de los archivos del juego Se pudo ver todos estos iconos Que hacen referencia al evento A continuación os voy a enseñar Como se ve ese evento Y todas las cositas O como va a ser ese evento De hecho chavales Lo único que tendremos que hacer Es completar misiones Aumentar el nivel de cero Que en total hay seis niveles Empezaremos desde cero Y tendremos que ir subiendo esos niveles Según vayamos subiendo esos niveles Vamos a tener recompensas De forma gratuita Y al final como nos darán a cero También de forma gratuita Aquí os voy a enseñar Y se dice que puede ser como este evento Que hace mucho que tuvimos aquí En Call of Duty Mobile En el cual subíamos el porcentaje O la experiencia del personaje Para poder tenerlo Y mientras tanto Cada vez que subíamos el porcentaje De ese personaje Teníamos girillos de forma gratuita En la ruletita Y nos podían dar Todas las recompensas Que estáis viendo en esa ruletita Seguramente que la comunidad De Call of Duty Mobile Que ya jugó este evento Ya sabe como va Se dice que va a ser La misma temática Más que nada después De haber visto todos los iconos Que estáis viendo Aquí en pantallita Y que hacen referencia A un evento similar a ese Vamos a por el segundo evento Ya lo he dicho Hoy ha salido la actualización En la versión de Vietnam Se han cambiado Las interfaz del Play Store De la versión de Vietnam Y han dado alguna Que otra novedad Como esta que estáis viendo Aquí en pantallita Canito Que narices es esto Lo primero de todo Se ve a rosa Que por cierto Es guapísima Vaya personaje más guapo Que llega en el pase de batalla Recordaros En el vídeo anterior a este Hais sorteído De dos pedazos de pase Si no lo habéis visto Iros a verlo también Y lo que os comentaba Chavales Se ha podido ver esto Y esto hace referencia A un nuevo evento Que llegará Que se va a llamar La caza de Ether Tendremos que recolectar Fragmentos de Ether Para poder intercambiarlo Por recompensa Seguramente va a ser El mejor evento De la temporada 6 Ya que aquí podremos Desbloquear Tandansi O incluso Ristofen Veremos lo que va a pasar De momento se dice eso Tendremos que reconectar Los cristales de Ether Y luego podremos intercambiarlo Por lo que viene siendo Recompensas Incluso se puede ver Ahí a Ristofen Y veremos Lo que va a pasar También os vengo a enseñar esto Porque flipa Con la nueva ruletita Que va a llegar En la versión china Como os dije La versión china La versión global Se van a sincronizar Pero mucho contenido De la versión china No va a llegar a la global Cada uno va a tener Un contenido un poquito distinto Hay cositas que no van a ser iguales ¿Vale? Más que nada Lo comentaba en vídeo anteriores Y esta ruletita Se espera para la versión china Os la quería enseñar Porque he flipado gambas con ella Mírate esto El personaje femenino Llamado Nana Viene con una K117 Con una Razorback También viene ahí Con un contra el molotón La mochilita El llaverito Un nemote Y es que es una pasada También los guantes Que por cierto Los guantes No los han añadido a la global No sé qué pasa con los guantes Ni por qué no lo ha añadido a la global Para esta temporada Aquí en la global Tendremos la llave inglesa Y también tendremos el machete Pero los guantes Todavía no han llegado En la global Y ahí llegan con un camuflaje Ya lo digo Me ha molado muchísimo Pero muchísimo Esta ruletita Que os voy a enseñar La K117 Porque es flamante Es increíble Y los efectos Una vez que van matando A los enemigos A mí me gusta mucho No sé qué pensaréis vosotros Pero podéis poner En los comentarios De este vídeo También se ha podido ver Familia Para el nuevo modo de los zombies Va a llegar Jefes Jefes zombies Los zombicacos Esos grandes Que tendremos que derrotar Y que va a ser más difícil De poder pararlos Se han podido ver Dentro de los archivos Y después de la nueva actualización Alguna que otra medalla Que tendremos que conseguir A lo largo Para poder desbloquearla En la cual tendremos Que eliminar Lo que vienen siendo Los bosses Uno de esos bosses Es este que estáis viendo Aquí en pantallita Este pirazo de boss También se ha podido ver Otra medallita Que os voy a dejar Aquí en pantallita La cual hace referencia A este otro boss Y es que va a haber Varios bosses O varios jefes En lo que viene siendo El modo zombie Y tendremos que ir eliminándolos También va a haber Varias dificultades Va a ser fácil Normal creo O dificultad muy difícil No sé si va a ser Muy difícil Y normal ¿Vale? Más que nada Va a haber distintas Distintas configuraciones Para poder jugar El modo no zombie Que a continuación Cuando salga Os lo comentaré Y os diré Más cositas Aquí os voy a enseñar Todos los lotes Referente a la temporada 6 Y es que no veo Otro fuera de lo normal Antes de acabar el vídeo Os lo voy a comentar Este será uno De los lotes Que va a llegar Por aquí tendremos Este del milsim Que creo que es El mejor de todos Para la temporada 6 Por aquí tendremos Otro de vehículos Por aquí tendremos Este que es una caca de vaca Que no vale para nada Y por último Tendremos el mejor de todos Que es el de ron Y estos lotes Esperan para la temporada 6 Lo dicho Me voy a descansar ya Llevamos 3 días De la semana Y ya he montado Casi 7 o 8 vídeos Estamos activados papi No olvidéis apoyar Este vídeo con un pedazo Like Veniros al directo De Trovo Que estoy ahora mismo Y si no podéis venir Al directo de Trovo Participar en el sorteo Del vídeo anterior Que os voy a dejar Por aquí arriba Vale Por si queréis participar Aquí un vídeo recomendado Y por aquí Si os queréis suscribir Nos vemos en el siguiente vídeo Me voy a descansar Un poquito Chao Chao Woo 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 Woo